Se llevará a cabo la carrera atlética internacional Lomas de 7.5 y 15 kilómetros. Además, la caminata de 7.5 kilómetros, la competencia se llevará a cabo el 24 de abril a partir de las 8 horas. En la competencia de los 15 kilómetros se contará con raba varonil y femenil y categorías desde los 19 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años. Mientras que en la caminata de 7.5 kilómetros contará con raba varonil y femenil en categorías desde 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 y más. Además de contar con la tradicional carrera familiar Lomitas de 2 kilómetros.